Hola, no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para más videos de teoría, arte y cultura. El 5 de febrero de 1909, el poeta Filippo Tommaso Marinetti publicó en el periódico La Gazzetta de l'Emilia el Manifiesto del Futurismo, que fue reproducido días después por el periódico francés Le Figat. A su lado acudieron los poetas, artistas, pintores y escultores Humberto Boccioni, Carlo Carrà, Giacomo Bala, Gino Severini y el compositor Luigi Roussolo, que juntos formaron el núcleo del futurismo. ¿Y en qué creían los futuristas? En la violencia, la velocidad y la juventud. Los futuristas despreciaban el pasado, deseaban la destrucción de museos y bibliotecas, clasificándolos de absurdos, ya que habíamos conseguido la velocidad omnipresente. Detestaban la literatura anterior, que para ellos había magnificado la inmovilidad y el sueño. Ellos glorificarían el salto arriesgado, la bofetada y el puñetazo. Admiraban la modernidad, con sus ciudades industriales, fábricas, carros, aviones, sonidos y caos, como el triunfo absoluto de la humanidad por encima de la naturaleza, el triunfo del más fuerte. En ese mismo tono, admiraban la guerra, la única higiene del mundo, por la primacía que daba a la juventud, a la fuerza, y según ellos, a la muerte por un ideal. En el manifiesto futurista original, Marinetti escribió estos diez mandamientos, donde destaca esta frase, el cuarto ítem de la lista. Declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido de una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Un automóvil de carreras, con su vientre hornado de gruesas tuberías, parecidas a serpientes de aliento explosivo y furioso. Un automóvil que parece correr sobre metralla, es más hermoso que la victoria de Samotracia. Al oponer una máquina moderna a la clásica escultura de la diosa Nike, proveniente de Grecia, Marinetti glorifica la modernidad, la destrucción de lo viejo y típicamente bello, a favor de una nueva belleza, basada en el cambio y la rapidez en el movimiento. En la pintura y escultura, su mayor interés era representarlo gráficamente, una preocupación eterna del ser humano. Adoptando las técnicas de la cronofotografía, que dividía el tiempo, la teoría de color del divisionismo y la desintegración de espacio del cubismo, el grupo produjo pinturas donde descomponían escenas de la vida humana, reconstruyendo el movimiento de manera pictórica. En esta pintura de bala, dinamismo de un perro con correa, vemos como la superposición de las patas del perro, la correa, los pies de la mujer, todo es representado con la intención de asemejarse a la fotografía y el cine, de intentar mostrar el movimiento de un objeto en tiempo real. En dinamismo de un ciclista, de Boccioni, el sujeto de la pintura es completamente abstracto, representando únicamente la sensación de moverse a gran velocidad a través del tiempo y el espacio. Los futuristas eran muy aficionados a hacer manifiestos, metieron mano a todas las disciplinas, pintura, música, arquitectura, escultura, cine, danza, cocina, diseño interior, radio, arte sacro, hubo incluso un manifiesto de la mujer futurista, donde la bailarina y artista Valentín de Saint-Pont rebatió varias nociones del manifiesto original, al mismo tiempo que afirmaba que la mayoría de hombres y mujeres eran mediocres, y ambos necesitaban de más virilidad. La literatura futurista era igual de atrevida y revoltosa, enfatizando el absurdo, la espontaneidad, el desprecio de la tradición, el abandono de la sintaxis, el uso de la onomatopeya y la creatividad tipográfica. En 1912, Marinetti envió a Roussolo un poema, San Tum Tum, describiendo la batalla de Adenópolis, en la que él estuvo presente como periodista. Spentare spazio con un accordo, pam, pum pum, a mutilamento di 500 echi per azzannarlo, sminustarlo, sparpagliarlo all'infinito. Nel centro di quei pum pum, spiaccicati a un piezo a 50 km quadrati, baltare scoppi, tagli, pugni, batteria e tiro rapido. Violencia, feroza, regularidad. Questo passo grave, scandali strani, fogli agitatissimi, acuti della battaglia, furria, affanno, rechi, occhi, narici, aperti, che gioia, vedere, udire, fiutare, tutto, taratatà delle mitrallatrici, strillare per di fiato, sotto morsi, schiaffi, pit-pac-buntum, 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 pittarie e salti 200 metri, uccideria. Utilizando el ruido de las ametralladoras, las bombas, las balas y los caballos, y despreciando la gramática al intercalar palabras y frases como le daba la gana, Marinetti crea un vívido cuadro sonoro de la guerra. Por encima de la claridad urológica, lo que primaba en el poema era la sensación de violencia, de peligro, de la metralla volando veloz al lado del poeta. Inspirada por este poema, la música futurista buscaba derribar la barrera entre el ruido y la música, creando el sonido-ruido. Para los futuristas, la música estaba demasiado ilimitada en su variedad de sonidos y timbres, siempre teníamos los mismos instrumentos, armonías y melodías. Los futuristas deseaban entonar y regular armónica y rítmicamente los variados ruidos de la modernidad. Explosiones, murmullos, chirridos, estruendos, golpes sobre el metal, crepitaciones. Todo mediante máquinas que denominaron intonarrumuli. Mediante ellas, podían producir todo tipo de ruidos. Luigi y Antonio Ruzzolo, junto a Hugo Piatti, construyeron estos instrumentos experimentales y ofrecieron una corta serie de conciertos en 1914, que se vio truncada por dos razones. La primera, que el público odió el sonido-ruido. La segunda, el inicio de la Primera Guerra Mundial. 1914 sería el final para el grupo original. Divididos en dos facciones, una en Milán y la otra en Florencia, ambas se descalificaron la una a la otra, y varios de los artistas abandonaron el movimiento. En 1914, los futuristas empezaron una agresiva campaña para que Italia entrara en la Primera Guerra Mundial, y en 1915, Marinetti y un joven Benito Mussolini fueron arrestados. Ese mismo año, Italia entró en la guerra, y muchos futuristas lucharon en el ejército. Humberto Boccioni, el arquitecto Antonio de Santellia y varios más, murieron en el frente en 1916. Después de la guerra, Marinetti revivió el movimiento. En 1919, junto al sindicalista Alceste de Ambris, publicó el Manifiesto Fascista, asociándolo definitivamente con el Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini. Esta segunda generación era mucho más diversa, con anarquistas, comunistas y fascistas compartiendo el movimiento, y usualmente alejándose de Marinetti, que intentaba congraciarse cada vez más con el naciente régimen. Se casó, se hizo profesor, y aceptó la influencia de la iglesia en la sociedad. ¿Quién lo diría? En 1916, el futurismo entró en su última fase, la aeropintura, fascinada por la visión del mundo desde el cielo y por los aeroplanos, la aviación y el rostro del duche. Durante el periodo fascista, podemos ver cómo la fascinación del futurismo por la maquinaria, el patriotismo, la violencia, la juventud y la guerra, influenciaron la propaganda gubernamental. Marinetti se ofreció de voluntario para pelear en el Frente Oriental en 1942, lo cual hizo durante algunas semanas. Moriría en 1944 de un paro cardíaco, a los 65 años. A su muerte, el movimiento se acabaría definitivamente. La influencia del futurismo en el arte es inmensa. Los bocetos e ideas de Santelia, con su amor por la eficacia y la modernidad, por el acero, el cristal y el hormigón, sustituyendo a la madera y la piedra, se ven reflejados en la arquitectura gugi, en el art déco, la arquitectura moderna y neofuturista, y, mi favorito, el brutalismo. Literatura y arte del grupo dejaron su huella en los futuristas rusos, que desaparecerían alrededor de 1917 por otras razones. Además del dadaísmo, surrealismo, constructivismo y vorticismo. El sonido ruido de los russolo aún vive en numerosos compositores y artistas del siglo XX y XXI, que han ordenado los ruidos caóticos de la modernidad para crear música. Es interesante que los futuristas vieran con buenos ojos que algún día ellos mismos serían derrocados y reemplazados. Para ellos sería el curso natural de la historia. En realidad, los ideales futuristas de adoración de la velocidad, de juventud, de lo nuevo, la guerra y la violencia, son los que se han mantenido vigentes hasta nuestros días. Con nuestra capacidad de tensión cada vez más deteriorada, buscamos siempre lo nuevo, lo veloz o lo inmediato, despreciando lo que toma tiempo. No solo en la manera en la que consumimos contenido, sino en la manera en la que abordamos nuestras relaciones. Incluso el amor por la guerra, aunque no es bien visto en público, continúa existiendo en la mayoría de nosotros, subconscientemente. Queremos siempre tener un enemigo, un oponente al que matar. Aunque el futurismo haya muerto, sigue más vivo que nunca. ¿Qué es lo que más te impactó del futurismo? Deja tu comentario aquí abajo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y dale a la campanita de notificaciones para más videos como este. Gracias.